Técnica Gold Story dice, ¿qué mueve más a una persona? ¿Las buenas o las malas noticias? Las malas noticias nos mueven. Ahora, ¿qué te funciona más que te diga yo? Mire Alfredo, usted tiene hoy que adquirir el vehículo con el frenado ABS. ¿Por qué? Porque ese frenado le va a dar mayor certeza en cualquier accidente. ¿Quién lo está diciendo? César. Diferencia. ¿Sabe qué? Hay una estadística que dice que el 40% de los accidentes, de lo cual se deriva el 20% de las muertes en México, se deriva al frenado. No sé si eso le preocupa a usted. ¿Qué tiene más impacto? ¿La estadística o el dicho por César? Ya, ya ves, ya se cambió el chip. El Gold Story dice, lo muestro por medio de estadísticas. Las estadísticas y los datos duros, dependiendo de la circunstancia que el prospecto esté viviendo, van a impactar de manera inmediata a que ese prospecto sienta temor. Y mi cliente paga más por dejar de sufrir que por ser feliz. ¿Tú por qué pagas más y más rápido? ¿Por estar bien o por dejar de estar mal? Quiere decir que la psicología de venta nos habla de que todas las personas, la mayoría de las personas, pagamos muchísimo más rápido cuando detectamos que estamos dentro de un problema. Y hoy lo que estás haciendo tú, probablemente, es que estás hablando de los beneficios de tu producto. Pero no estás hablando de los problemas que hoy el prospecto tiene que no sabe que tiene. Cuando un prospecto sabe que hoy tiene un problema que no sabía que tenía, empieza a sentir un miedo que no tenía. Y el 97% quiere salir de ahí de manera inmediata. Y está dispuesto a pagar por eso. Eso le genera un valor a tu producto. Y eso elimina el precio de tu producto. ¿Ya? Genial. ¿Ya entendieron? Bueno, así se mueven las ventas en el mundo actualmente. ¿Por qué creen que vendo como loco? Porque entiendo las ventas desde otro punto de vista. Yo no soy de, mire, las ventajas del vehículo son que cuenta con un frenado ABS en las cuatro ruedas. Aparte tiene una transmisión automática que... Tiene un Tiptronic y tiene niveles de seguridad. No, yo así no vendo. Así no se vende hoy. No se vende con eso. Hoy las personas, por eso te dicen, déjame pensarlo porque no está teniendo ningún sentido en mi vida. Observo su circunstancia. ¿Dónde vive? ¿Cuántos son? Y desde ahí, él siente el temor a algo y él tiene una razón. Puede ser el espacio, quién sabe. Puede ser la seguridad, quién sabe. Puede ser, quién sabe. Yo no sé, yo investigo. Lo tomo y lanzo un call story que es una estadística y veo cuál le mueve. Y le digo, oiga, ¿eso es importante para usted? Sí, mire. Sí, porque hoy los riesgos que están corriendo son estos y estos y estos. Y dice... Sí, señor. ¿Y no pagarías por eso? Más rápido que por ser feliz y bello, andar por Morelia en tu vehículo nuevo. Las personas hoy no están pagando por eso. ¿Por qué? Porque recuerden, mi cliente hoy no compra lo que el producto es, compra lo que el producto hace por él. Y lo que el producto hace por él le genera valor. Y el valor se determina más elevado cuando resuelve problemas que cuando da satisfacciones. Lo repito otra vez. El valor es más elevado y más cuantioso cuando resuelve problemas, no cuando genera bienestares o cuando genera satisfacciones. Las satisfacciones pueden esperar y los problemas no pueden esperar. El nivel de urgencia y el sentido de urgencia para hacerlo es inmediato. ¿Sí? Llega y pregúntale a uno de tus prospectos y dile, ¿está conforme con la calidad de vida que está teniendo actualmente? No. ¿Por qué? Y empieza a indagar sus problemas. Y se empieza a dar cuenta que no es tan feliz como él pensaba, que no está en la circunstancia que él quisiera y algo le está haciendo falta. Y entonces las estadísticas van a ayudar. Pero esto lleva todo un procedimiento. Hay que entender qué es la psicología de ventas, etcétera, etcétera. Si se están dando cuenta, los conceptos de liderazgo ya cambiaron hace muchos años y hoy los conocieron. Hoy saben que los conceptos de liderazgo ya no son los mismos. Ya saben que el coaching es proactivo, que hay que dejar de hacernos pendejos y ponernos a trabajar, que el éxito en la vida tiene esos prerequisitos, que es trabajo, disciplina, que hay básicos para vender siempre, que hay disciplina, que hay método, que hay manejo del tiempo, que hay seguimiento, que hay rendiciones de cuentas. Ahorita me decía alguien en el break que le llamaba mucho la atención esa frase del final del mes. Y yo creo que a más de tres les llamó la atención la frase de que hoy, que no estás dando ni seguimiento, ni agenda, ni metas, ni evaluaciones, ni nada. Al final del mes te reúnes para ver cómo te llevó la chingada con tus resultados. Y me dijo, qué bonito lo dice. Otra vez, cómo te llevó la chingada con tus resultados. Y no más se observa el indicador y dices, efectivamente, nos volvió a llevar la chingada este mes. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente mes? Echarle ganas. Y entonces, todos los mexicanos le echamos muchas ganas. Y el siguiente mes, nos vuelve a llevar la chingada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no hicimos puntualidad, manejo de agenda, seguimiento, perro, rendición de cuentas, evaluaciones, indicadores, etcétera. ¿Sí? No hacemos unos diagnósticos como el Foggy que hicimos para determinar incompetencias y personajes. Y empieza a cambiar. Como eso ya cambió también, cómo se están observando las ventas en el mundo, ya cambió. Yo tuve la fortuna, porque soy, gracias a los accidentes, tuve la fortuna de que se me capacitara en la técnica más moderna. Chet Holmes es el maestro del Cold Story. Busquen a Chet Holmes en el internet. Es el maestro del Cold Story. Y el Cold Story es la técnica más moderna. Y fui capacitado unos meses antes de que, o en los dos años antes de que Chet Holmes muriera. ¿Sí? Y me quedé con esa nueva técnica de ventas. Hay dos empresas en México que tienen su patente y una es farmacéutica. ¿Qué les venden hoy en los productos farmacéuticos? ¿El sufrimiento o el beneficio? ¿Cómo te ponen las uñas? ¿Bonitas o feas? ¿Entonces que te dan buenas o malas noticias? ¿Ya lo entendiste? Te ponen escenario, ¿cierto? ¿No ponen un viejito que no puede cargar a sus nietos?